Astele.tv Bienvenidos a En Vanguardia con Alfredo Cordero, un programa donde hablaremos de cine, arte, música, vanguardia, lugares, qué visitar, cartelera de teatro y todo lo más hot y trend de la semana. Por supuesto con una visión única y muy especial, la mía, en la cual busco compartirles un mundo interesante donde el arte y la belleza se manifiestan en todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un jueves más de En Vanguardia con Alfredo Cordero. Y como siempre estamos, bueno, trayendo lo mejor de las artes, la literatura, los eventos. Tengo mucho que contar esta semana, pero dentro de todo estoy orgulloso de encontrar literatura de calidad. Literatura que nos lleve a la vida de personajes entrañables y sobre todo en contextos sociales por los que hay que levantar la voz. Esta noche vamos a adentrarnos en un universo femenino, fantástico, en el primer libro de Miriam Mugalde que esta noche se encuentra con nosotros. ¡Bienvenida Miriam! Muchísimas gracias por la invitación, Alfredo. Un placer estar aquí. Oye, pues yo honrado de que estés aquí para hablar un poco de, a ver, mi laberinto favorito. Pues mi laberinto favorito nace porque me enamoré de una mujer. ¡Guau! Entonces, sí, ya como cuando estaba en el descubrimiento de mi orientación, me perdí y dije, ok, necesito sacar esto que siento. Y fue así como plasmé todos mis sentimientos en este libro. En este libro, ok, es un libro en el que me doy cuenta que hay un viaje personal, una historia de amor, vivida en carne propia por ti. Sí y no. O sea, hay muchas cosas que son reales. Yo creo que los sentimientos son reales. Pero hay muchos eventos que no son basados en hechos reales. No está al cual el libro, ok. Sí, exacto. Entonces, de repente hay como escenas eróticas y yo creo que les sale la duda de, oye, ¿será que tú hiciste eso? Y es como de, wow, wow, pues yo escribo todo lo que viene en mi mente. Claro, claro. No necesariamente yo lo viví. Oye, es un poco el misterio que hay dentro de la mente del escritor, lo que detona. Claro, es lo más interesante. Es como la parte donde dices, bueno, yo te puedo decir todo lo que escribo, pero no te voy a decir que es verdad y que no. Y que no. Es lo interesante. Eso es lo interesante. Creo que es parte de la seducción, amigos, de descifrar un libro, de adentrarse en las páginas, vivir estas historias. Pero Miriam, yo quiero que me platiques algo, por favor. ¿Cómo descubres este enamoramiento? Cuéntanos un poco cómo era tu vida en aquel momento y cómo llega a este amor, cómo nace. Ok, yo me había dado cuenta ya de mi orientación desde los 12. Empecé como con relaciones a distancia por redes sociales y de repente conocí a una chica, yo estaba en Cancún, ella en Puebla, y me fui enamorando, enredando. Pero ya hubo un momento en donde yo dije, no quiero escapar de ti, no quiero como perderte de vista. Y ahí fue donde dije, ok, ya valió, ya me perdí aquí, ya me enredé. Y por eso de ahí surgió mi analogía laberinto personal. A un laberinto personal. Es que el amor tiene múltiples caminos, pero a veces cuando descubrimos a esa persona, el amor toma un rostro único y sabes que es esa persona. Sí, yo creo que también con el tiempo puedes cambiar de sentimientos, puedes conocer a más personas y todo evoluciona, todo cambia. Pero ese como primer amor que te hace arder por dentro, sí, evidentemente, pues no cualquiera, ¿verdad? Así que por eso quise plasmar como todo lo que sentía en ese punto de mi vida. Tenía 18 años cuando lo escribí. Y ya posteriormente a los 19 lo terminé. Ok. Finalmente sí me llevó tiempo, pero quise plasmar cómo me iba perdiendo en ella. Y cómo también a veces el amor no es suficiente. Es un libro de pasión y seducción. Efectivamente, y también con leves toques de erotismo. De erotismo. Ahí estamos entrando en un punto a hablar de erotismo en México, de, bueno, novela erótica. Creo que es un placer poderse adentrar en las páginas de historias que nos llevan a conocernos un poco. Porque leer es adentrarse en un viaje, leer es abrir un universo fantástico. Efectivamente. Vestir la piel de los personajes que estamos leyendo. Así es, es ponerte en los zapatos del personaje y decir, guau, o sea, cómo va a ser la vida de este cuate. Ajá. Y en realidad yo, pues bueno, sí me costó, pues tiempo, sí es una cuestión de invertir. Y también tuve mucho miedo al inicio. Ok. Me daba como pavor que la gente no lo aceptara, que no lo tomara bien, como siempre la sociedad. Las creencias que tienen inculcadas. Y es complicado que lo acepten como algo normal. Ahí estás tocando un punto. A ver, vamos a hablar un poquito sobre las creencias. Vamos a adentrarnos en este tema de qué es lo que la sociedad dicta, como que está bien y mal. Y en qué momento rompe uno los parámetros. Porque a mi criterio, Miriam, el amor es libre. El amor no debería ser juzgado, debería ser respetado, buscado y consagrado de todas las maneras que el amor merece. Y estoy de acuerdo contigo. Simplemente sucede que la sociedad está metida en su caja de creencias. Pero todo depende de perspectiva. Para lo que uno es blanco, para mí puede ser negro. Ajá. Y no está bien ni está mal. Claro. El hecho de que tú tengas la razón no significa que el otro no puede tenerla. El tema es que no tenemos esa apertura en la sociedad. Hoy en día, bueno, yo creo que con un libro, con el tema fascinante que nos muestras, que el tema principal, bueno, pues es el amor y esta pasión, se rompen muchos tabús. Es creo que una manera de expresarse y levantar la voz por temas que hoy en pleno, en la época actual, pues siguen generando controversia. Yo tuve el gusto de conocerte como invitados a un programa en el cual se analizaba de una manera muy absurda si la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, me dio mucho gusto encontrar gente inteligente como tú y como nuestras queridas también Astro Rey y Yaravid para tener un panel interesante que dé voz a estos temas en la actualidad. Bueno, realmente yo creo que la valentía es muy importante. Yo siempre he dicho que cuando tenemos una orientación distinta y una perspectiva diferente de la vida, hay que defenderlo. Simplemente hay que defenderlo y alzar la voz, cueste lo que cueste. Hay que pagar precios. Puedes llegar del punto A al punto B, pero tienes que pagar precios, tienes que estar dispuesto. Y yo pagué el precio de alzar la voz sin importarme qué. Que absolutamente todo, 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 todo lo que tenías que llevar y luchar contra ello. Es un tema fascinante. Yo creo que ahorita nos quiero, en el siguiente bloque, vamos a platicar un poquito sobre cómo fue el proceso de este año de escribir, lo que cambió en ti, qué descubriste. Claro que sí. Y bueno, también como mujer, en una postura, hoy en día como escritora, qué tan sencillo ha sido el tema del libro, desde publicarlo hasta ahorita, pues darlo a conocer. Perfecto, claro que sí. Así que bueno, te invito, vamos a un corte y regresamos en un momento a En Vanguardia con Alfredo Cordero. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. Haztele.tv Haztele.tv Bueno, estamos de vuelta. Hoy el tema está fabuloso. Vamos a hablar un poquito de literatura, de cuestiones de género, de libertad de pensamiento, de libertad ideológica. Y se suma en este momento a esta fantástica entrevista con Miriam Ugalde. Adrián Picone, bienvenido. Hola, hola. Bueno, un gusto como siempre estar aquí. Y es un gusto tenerte en casa. Y bueno, he estado escuchando algunas de las historias y qué emoción, qué emoción, qué emoción. Gracias. Cuéntanos más. Pues bueno, es un libro en donde, es una historia donde no todo es color de rosa, ¿sabes? La vida es un sinfín de altas y bajas. Ajá. Yo intenté expresar eso. No siempre se puede vivir feliz y hay un momento de obscuridad también. Así que todo el libro es altas y bajas. Y de hecho va del presente al pasado y del pasado al presente. Hoy regreso en el tiempo. ¿Cómo cruzas ese umbral, Miriam? Lo escribes a los 18 años, te toma un año darle vida. ¿Quién es Miriam de este lado? ¿Quién es Miriam después de escribirlo? Miriam primero inicia con miedo, aterrada, escondida, como si todavía estuviera en el closet, como si no supieran que ama a las mujeres. Y después Miriam tiene un crecimiento, tiene un crecimiento en todos los sentidos, porque ya se habla de valentía. Ya es una cuestión de defender lo que soy y lo que pienso y llevarlo a otro extremo, de compartir. Y no nada más un sueño, sino también mi punto de ver la vida. Porque entregarte mi libro es como decirte, mira, esto es como gran esencia de lo que pienso. Claro que todo cambia, vas creciendo y todo evoluciona. Pero en ese momento, cuando lo escribí, era como de ok, te estoy entregando como mi esencia en letras. Bueno, me encanta que te hayas tomado la valentía y el coraje de escribir un libro. Al final, un libro queda para siempre y alguien en algún momento lo va a encontrar por casualidad y a lo mejor le va a abrir los ojos a un mundo que a lo mejor no sabías que podía ser bueno, que podía ser viable. Y bueno, que lo hayas escrito y que dejes esto sentado sobre el que puedes ser tú mismo y que la vida no es color de rosa, pero que sí hay una oportunidad de vivirlo. Está padrísimo, qué bueno. Muchas gracias por hacerlo. No, es un placer. Yo creo que un libro te abre puertas, te abre mundos. Y también las letras son para siempre. Es algo infinito, es algo que se queda grabado. Y es algo que también te puede ayudar a crecer. Y es lo que más me gusta. Y compartirlo, sobre todo. Yo creo que compartir estas historias se vuelve levantar la voz en una era, como mencionábamos, en la que es necesario que se reconozcan las identidades y que todo el mundo tiene derecho a ser y amar de una manera que no nos lo enseñan. Entonces, para eso está la cultura, para eso están los libros y para eso hay historias como esta. Así que quiero hacer una dinámica, a ver si me lo permites. Te voy a pasar el libro y quiero que lo abras en la página donde caiga. Aquí caiga. Y nos leas esa estrofa, ¿ok? Tú se lo vas a pasar a Adrián y a Adrián vas a leer una estrofa y tú me lo vas a pasar a mí y yo voy a leer otra. Es un párrafo, ¿eh? De donde abra a donde toque punto. No sé que no sé dónde. Sin ver, ¿eh? Y ahí yo veo que no estás viendo, ya. Ok, a ver. Según sé, hoy es uno de esos días que te duelen, insinó Henry. Ajá. ¿Hace cuánto pasó? Nueve años, creo. Cáncer pulmonar, ¿cierto? En efecto, Henry, dije. Unas cajetillas me la arrebataron. ¿La extrañas? Ja. Si pudiera mandarte a que la vieras, aún si necesitara matarte, lo haría. Tan solo para que le dijeras cuánta falta me hace. ¿Has escrito algo para ella? Asentí. Wow. O estoy picado con el diálogo. Vamos a ver, vamos a ver. Después de los aerostáticos, París y nuestra loca luna de miel, decidimos que queríamos embarazarnos. Ajá. Ambas. Oh, my God. Oh, cielo. Es una locura, ok. Bueno, París es un buen lugar para pensar en eso. Exactamente. Obvio. En las cigüeñas, ¿no? A ver, vamos, vamos por aquí. Yo aquí estoy. Agosto. Siempre fue uno de mis meses favoritos. Agosto y octubre eran los meses que más me emocionaban. No sé exactamente por qué. Simplemente así era. Y digo era, porque llegas a un punto de tu vida en donde dejas de esperar que pasen ciertas cosas, personas o lugares. Nunca entendí la vida y supongo que mucho menos ella a mí. Tal vez ella tenía razón al decir que era útil esconderme y esperar a que las promesas se cumplieran. Probablemente ella estaba en lo cierto cuando me repetía una y mil veces que si quería ser un poco menos infeliz, entonces debía dejar de esperar que alguien cumpliera lo que había dicho. Oye, qué diálogos. Hay una intensidad que vibra. Hay mucha fuerza, hay mucha energía en cada palabra. No, y espérate a las primeras páginas. ¿Qué vamos a encontrar? Es ahí donde están las escenas como medio fuertes. Ok. Dicen que soy como muy explícita en las escenas, entonces como que algunos sí se asustan. Dicen, wow, wow, está muy explícito esto. Me encanta, me encanta. Para otros sí les gusta, ¿verdad? Cada quien depende de gustos. A ver, estamos hablando del trazo de, bueno, el roce con el erotismo. Un tema fascinante para llevar a la literatura. Efectivamente, digo, es cuestión de perspectivas, insisto, pero yo quise atreverme. ¿Por qué no? Finalmente es algo que haces y es algo que todo el mundo hace, entonces no hay que asustarse. Si tú te sigues asustando, y es lo mismo con tu orientación, si tú te sigues escondiendo y sigues mostrando una máscara y algo que no eres, pues no hay manera de que la gente te conozca como eres. Claro. Y no hay manera de que te compartas, y si no te compartes, como para qué vives. Y al final tenemos solo una vida y solo una oportunidad de ser nosotros mismos, entonces pues así es. Efectivamente, y yo creo que puedes marcar la vida de alguien si eres tú mismo, si eres auténtico. Si no eres auténtico, puede también que la marques, pero de manera negativa, porque no estás mostrando un buen ejemplo. Exactamente, y al hablar de todos estos temas, bueno, me imagino hay muchísima gente que desea conocer, ¿dónde podemos adquirir el libro? El libro lo pueden encontrar en Librerías Gandhi, El Sótano, Amazon, en la página de Endira, que es la editorial que lo publicó, y también conmigo, si lo quieren también se los puedo mandar. Perfecto, ¿y cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran como Miriam, con doble m, Ugalde, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, efectivamente, con m, señores. Miriam, mi laberinto favorito. Mi laberinto favorito. ¿Nos compartes un poquito qué nos narra? Grisel tiene un encuentro casual con una desconocida. Aquella noche desatará en ella una historia pasional que con el tiempo se torna enfermiza, pues no descifra el antídoto que atenora el amor que le ha hecho sentir Marisa. ¿Acaso no todos hemos tropezado con personas que nos hacen perder la razón? Como ella, quien se convirtió en el laberinto de Grisel. Y si no pudiéramos perdernos, ¿cómo nos encontraríamos? ¿En los ojos de quién? Con ella descubrirás una historia de amor pasional y desmedido. Aquí la lealtad no juega. Una novela de amor con pinceladas de suspenso. Esta trama explota por las emociones contenidas en cada página. Ven, recorre este laberinto. Uy. Uy. Oye, tentador, tentador completamente. Te llevo poco a poco entre páginas. O sea, manejo el suspenso. No te digo qué ocurrió. Dejo que tu imaginación juegue. Y probablemente tu imaginación juega y dices, seguramente ocurrió esto. Y entonces en el final, pum, te llevas la sorpresa. Te llevas la sorpresa. Oye, ¿dónde se lanzó? ¿Dónde se presentó? Bueno, lo he presentado en San Juan del Río, que es donde está la editorial. Hace poquito, en la Feria del Libro. Y he tenido así varias entrevistas. Entonces, realmente aquí en Ciudad de México todavía no tengo una presentación formal. Ok, qué bueno que me dices. Pero ya, pero ya también. Qué bueno que me dices. Próximamente les damos la fecha. Efectivamente. Ya estamos buscando el lugar. Ya estamos buscando el lugar. Hashtag, este, mi laberinto favorito. ¿Dónde lo quieren? Manden mensaje y contacten. Sí, sí, sí. Y de hecho también pueden encontrarlo en Voces en Tinta. Ok. Que es una librería gay. Entonces, ahí también lo pueden encontrar. Sobre los discursos y, bueno, los manifiestos de la sexualidad en la época actual. ¿Cuántas barreras y cuántos mitos nos toca seguir rompiendo para demostrar que nada está escrito, que nada está dicho y que aún falta mucho por hacer todavía? Yo creo que te topas con las personas que te tienes que topar. Realmente todo está en lo que tú crees de ti. Y si tú lo defiendes a capa y espada, todo fluye. Sin embargo, si tú no tienes la valentía y el coraje, sobre todo el coraje de decir, soy esto, te guste o no te guste, ahí estamos mal. Claro. Y ya estamos como poniéndonos la barrera nosotros mismos. No hay manera de quitarla si tú no la quitas primero. Entonces, realmente la sociedad puede estar cerrada o puede estar abierta, pero eso va a depender de ti. Si tú lo crees, lo creas. Así es. Y bueno, creer y crear es importante, es maravilloso. Y creer en ti mismo para poder crear un, bueno, el camino que quieras. En algún momento vas a rodearte de toda aquella gente que sí estará de acuerdo contigo y vas a encontrar también en ese laberinto a alguien. Así que vive tu vida, sé tú mismo y siempre, 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 siempre sé feliz. Nunca dejes de brillar. Eres un solo color y solo existes tú. Con todo esto, pues, Miriam, te quiero agradecer la visita. Gracias a ti por la invitación. Por favor, qué bárbaro. Es un gusto. Un deleite, este libro pasa a formar parte ya de nuestra biblioteca en casa. Claro, ya, la colección. Oye, mañana mismo lo dejes con un requisito. A ver, sí, 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 porque ahora te vamos a esperar más adelante en cuanto lo acabemos. Tienes una invitación nuevamente para ahora sí comentar la historia. Híjole, con lujo de detalle y que se les antoje a todos también abrir las páginas. Claro que sí. De mi laberinto favorito. Con todo gusto, aquí estamos de regreso. Y empezamos a escribir la serie también. Ahí está. Oye, pues, muchas, muchas cosas. Miriam, mil gracias. Por favor, repítenos cómo te encontramos en redes sociales. Me encuentran como Miriam Ugalde, doble M, en la segunda. Y así estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Pues, amigos, muchísimas gracias. Vamos a un corte, te agradezco enormemente. Gracias a ti, un gusto. Y continúen, tenemos muchas sorpresas. Está aquí Mamá Gallina para contarnos todo de unos amigurumis que se escaparon de la Expo Manualidades y Navidad. Así que vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 ¡Gracias! Bueno, este es el momento de la noche en el que hago una revelación y miren, así como Superman, me voy a abrir la playera y dice Yo amo manualidades. Bueno, les cuento, estoy en un súper, súper evento que organiza traves, exposiciones, dedicado a las manualidades y Navidad. Este evento reúne solo lo mejor de lo mejor, la crema innata del mundo de las manualidades, una industria fabulosa y por ello, bueno, pues esta noche llegaron mis invitados y ya están aquí en el estudio. Oigan, ¿cómo están? ¡Qué bárbaros! ¿A poco se vinieron así solos? ¿Tú también, Santa Claus? Bueno, pues estos amigurumis llegaron en Uber. ¿No va a venir Romina? No, me dicen que Mamá Gallina, su creadora, pues está en la expo con muchísima gente y con todo, y se vinieron solos. ¡Qué bárbaros! Pues déjenme decirles que todo esto es un poquito de fantasía porque esta noche con nosotros aquí en el estudio se encuentra Romina Garza de Mamá Gallina. Hola, Alfredo, ¿cómo estamos? ¡Romina, muy bien! ¡Estoy feliz! ¡Qué mal que traes aquí! Oye, es que se me vino... ¿Cómo que se escaparon? Sí, se escaparon. Yo dije, ya van a pedir rescate porque lo secuestraron o no sé qué pasó porque de repente desaparecieron del stand. Oye, andaban en la fama los amigurumis que grabaron un cuento de Navidad. Así es, se fueron a grabar un cuento y andaban ahí paseando y bueno, ya saben, descubriendo nuevas cosas y sobre todo, pues generando muchísimas ilusiones. Yo creo que eso es lo esencial de esto. Oye, a ver Romina, tú tienes un encanto, un charming, una técnica que hacen los amigurumis muy especiales porque si bien mucha gente hace amigurumis, los de Mamá Gallina revolucionan, son fantásticos. Yo creo que parte de ello es porque cada una de las puntadas está hecha con corazón y nosotros siempre decimos que vamos tejiendo ilusiones. Entonces, cada vez que vamos tejiendo, vamos poniendo todas nuestras ilusiones en ellos. ¿De dónde viene el nombre de Mamá Gallina? Híjole, lo que pasa es que al final, cuando nosotros estuvimos juntas, decían que yo las apapachaba como cuidando a los pollitos. De ahí viene el hecho de ser Mamá Gallina. Mamá Gallina. Y bueno, ¿cuántos años llevas dándole vida a este sueño? Siete. Siete años. Siete, en julio cumplimos siete. A ver, yo quiero saber en qué momento, porque aquí vienen dos preguntas en una, ¿vale? Ok. Punto número uno, ¿qué hacías antes de los amigurumis? Y punto número dos, ¿en qué momento descubres este fascinante mundo y le das vida a esta empresa que hoy se dedica a dar vida a estos fantásticos muñecos? Ok. Primero, y sigo dedicándome, yo tengo un despacho de fianzas, soy agente mandatario y esa era mi carrera, yo soy ingeniera de profesión. Sin embargo, hubo un parte de aguas en mi vida y los amigurumis me salvaron la vida. Yo tuve una tromboembolia pulmonar y eso hizo que me tuviera retenida en casa, en cama. Y obviamente fue cuando descubrí los amigurumis. Entonces, a mí me salvaron la vida y yo creo que eso es lo que yo quiero transmitir, el salvar la vida. Y digo, esto me mantuvo en casa casi un año. Y bueno, de ahí, cuando decidimos ya empezar a evolucionar, porque primero nada más los hacíamos para nosotros, ya después fue el hecho de querer transmitir. ¿Por qué? Porque no me podía quedar con eso. Después fue transmitir, después fue diseñar, después fue sacar revistas, después fue contar cuentos. El punto es que vivimos en un mundo de magia lleno de ilusiones, que lo único que hacemos es tejerlos. Ahí tocaste un punto fascinante, porque el otro día estábamos platicando, Romina y yo, en un café, le mandamos un saludo a Cristina, de El Zorra, en La Condesa. Estábamos tomándose un cafecito muy a gusto ahí. Y salió el tema de por qué los amigurumis no tienen boca. Así es. Bueno, los amigurumis, la historia del amigurumi en sí es una técnica japonesa. Obviamente, basándonos en la técnica japonesa, ellos no manejan la boca, pero guardan secretos. Eso es también parte de. Los amigurumis, tú les puedes contar, les transmites lo que sientas, lo que quieras. O sea, o hablar, por ejemplo, a los niños que luego hablan en terceras personas y dicen, es que Santa está contento. Entonces, ellos guardan tus secretos. También por eso no tienen boca. Dentro de toda esta historia, quisiera regresar a ese momento en tu vida, tan duro, ¿no?, enfrentarte a esta enfermedad que te lleva a estar ahí, sobrevivirla. ¿Cuántos secretos del corazón de Romina quedaron en estos amigurumis? Híjole, yo creo que siguen quedando. Siguen quedando, ¿verdad? Siguen quedando. Yo creo que en cada uno de ellos le sigo poniendo ese espíritu de vida, porque todavía el día de hoy puedo seguir. Tengo mis manos, tengo mis ojos y tengo mi mente. Entonces, creo que eso es suficiente para seguir haciendo magia con ellos. Los amigurumis que tú haces se sienten llenos de amor, de vida. Creo que están impregnados de esa energía tuya, que es poderosa. Eso es lo que trato de, y que la gente también lo haga. Y obviamente nosotros lo hacemos no como una empresa lucrativa. Digo, obviamente llevamos un cierto, pero lo que principalmente hacemos es la parte social. Tratamos de ayudar a las gentes, sobre todo a las personas jubiladas, no importa que sean hombres, mujeres, niños. O sea, tratar de hacer todo esto como un manejo de un autoempleo. Es decir, no hay una limitante. Pueden llegar señoras en silla de ruedas, pueden llegar, ayer llegó un psicólogo que dice, yo necesito una terapia para hacerlo. Entonces, son cosas que también nosotros mismos podemos dar. O sea, y esa forma de transmitir creo que trasciende. Esa es la palabra. Trascender. Trascender, efectivamente, llegar a un nivel más allá. Tocar a profundidad. Con este tema, a ver, yo quiero recordar. El 19 de septiembre de hace un año, regresamos a una máquina del tiempo, este momento trágico. Bueno, tú tuviste una campaña justamente enfocada en ayudar también. Así es. Tuvimos una campaña. Yo el 19 de septiembre no me encontraba en la Ciudad de México. Yo estaba en Zacatecas. Y cuando pasó todo esto, pues muchas de mis amigos, sobre todo viviendo en Villacuapa, lo vivimos. Entonces, una de mis gallinitas, porque así les llamamos a todos aquellos que se nos unen a tejer estos amigurumis, se quedó sin casa en el municipio de Amecameca, en el Estado de México y sobre todo en el municipio de Catzingo. Nunca llegó la ayuda. Y lo único que hicimos fue nosotros una campaña donde diseñamos a la perrita Frida Rescatista. Y todo lo que recolectamos de la venta, tanto del patrón, del kit, como del producto terminado, lo mandamos directamente a Catzingo. Entonces, ayudamos a 15 familias con compra de catres y baterías de cocina para que tuvieran donde dormir, porque mucha gente, aun con cadera fracturada, nos tocaron unos señores ya adultos, bueno, mayores, ya abuelitos, pues uno con la cadera fracturada, por lo que se les cayó el techo, que estaban durmiendo en petates. Entonces, bueno, fue una obra que quisimos hacer. Todo lo que se recolectó, se siguió. Y todavía sin dejar esto y como conmemoración a esto mismo, tenemos un amigo que él es rescatista y él también participó con sus perritos. Él se llama Rodrigo Estrella y participó con sus perritos, que se llaman John y Conde, en la búsqueda. Entonces, también le quisimos hacer homenaje en una de las revistas y contamos el cuento de los perritos rescatistas. Sin duda alguna, amigos, un universo fabuloso, el de Romina Garza y los amigurumis, un universo que nos atrapa y nos invita siempre, pues, a recordar esa niñez, a recordar que no hay que perder la inocencia, a conectar con ese niño. Ustedes han podido ver la serie Netflix, La Casa de las Flores. Y dentro de esto, Romina, pues, hay una escena, no voy a dar spoilers, ¿ok? Hay una escena en la que el psicólogo, justamente, como dijiste, toma un calcetín para que no se lo cuentes a él, sino que se lo cuentes a este personaje, que no es hablar con la persona. Entonces, bueno, tocaste un punto muy interesante de psicología con dar vida también a una tercera voz para afrontar o hablar de uno mismo cuando hay algo que solucionar. Eso ayuda mucho y también se genera como catarsis. Claro. Entonces, obviamente, volvemos al punto. Yo creo que el hecho de que a mí los amigurumis me han rescatado, no una, sino creo que día a día me siguen rescatando a convertirme en lo que soy, eso ha hecho que esto se convierta en mi pasión. No dejo de tener mi negocio, pero creo que, francamente, soy total y absolutamente feliz tejiendo. O sea, y sobre todo eso, tejiendo ilusiones. O sea, no hay limitantes. La única limitación es tu propia imaginación. Entonces, teniendo las manos, un gancho y un estambre, pues, bienvenido. O sea, a ver, ¿qué hacemos? Híjole, que surja la magia con esto. Aparte son, bueno, aplican para todas las épocas. Se pueden crear personajes, estrellas de rock, temporadas. Aquí estamos viendo una Catrina, una calaverita Catrina, inspirada, pues, en las tradiciones de México, ¿verdad? Así es, de las calaveritas de azúcar. O sea, tenemos Catrinas, sobre todo yo trato de ensalzar muchísimo lo que son los valores mexicanos. Entonces, trato de diseñar y hacer todo lo que son los diseños ahorita de trajes típicos. Ya llevamos siete trajes típicos y está por salir ya la Tamaulipeca. La Tamaulipeca. A ver, aquí tengo en la mano, a ver si podemos ver, me encanta porque están muy, muy padres, la señora Kloos. Y yo, a ver, en este momento, Romina, me pregunto, ¿cuántas puntadas habrás dado en la vida? Yo creo que eso es algo que no te habían preguntado. A ver, ay, por Dios. ¿Sabes qué? Una vez que hice. ¿Qué? En un año me di los metros de estambre que tejí. OK. Le di la vuelta al mundo dos veces. ¡Oh, my God! Esa es la cantidad de estambre que he tejido en un año. En un año. ¿El aproximado? Por Dios. Oye, bueno, yo quiero ahorita que nos compartas un poquito de todo este universo también de el gallinero de mamá gallina porque sé que hay más, hay mucha gente que puede encontrar un negocio. Hay muchos temas que quiero tocar. Entonces, vamos, ¿me acompañas a un corte? Sí, claro, vamos y luego seguimos. Y regresamos, claro que sí. OK. Estamos en vanguardia. Volvemos. Vamos, dejemos. Vamos, dejemos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 Astele.tv Estamos de regreso, bueno, ya se alborotó el gallinero porque Mamá Gallina trajo invitadas especiales que quiero que se presenten una por una. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. A ver, aquí, aquí, muy bien acompañada aquí a mi lado está la famosísima y distinguida Abuela Gallina. Así es, aquí estamos apoyando al gallinero por completo y con mucho ánimo para seguir adelante y enseñando cómo hacer nuestros lindos amigurumis. Eso, porque la Abuela Gallina lleva la batuta en México, ¿verdad? Es la que ahí mueve todo, ¡qué bárbara! Así es. Y bueno, esa es la Abuela Gallina porque pues en realidad yo soy mamá gallina y la Abuela Gallina pues es mi mamá. O sea, que por eso es la Abuela Gallina. Y bueno, ella nos apoya mucho en la parte de la condesa y bueno, pues al final del día, así es, ya, gallinero condesa. Pura gallina hipster. Y bueno, y este, y de todas maneras, o sea, hemos crecido, ¿no? Tenemos un equipo muy grande que nos apoya y bueno, también parte de, es Miriam, ahorita se la pango. Este, Miri nos ayuda en la parte norte junto con su mami, o sea, también tenemos más abuelas gallinas también. Yo conozco a su mamá, me cae increíble. Miriam, bienvenida. Muchas gracias aquí, pues apoyando a Romy, dibujando siempre, dibujando, tejiendo, creando, haciendo mil cosas para este, pues bueno, porque ya nos contagió de su amor por los amigurumis y pues están. Oye, a ver, pero tú escribes las historias y los cuentos, ya me contaron. Sí, pues bueno, también en esta parte creativa, este, cuando Romy empezó con la idea de crear estas revistas que tuvieran el rescate del Teatro Guiñol, pues bueno, empezamos con Caperucita y este, y bueno, empezar con estas historias diferentes, con valores, para motivar a los demás y la revista consta de eso, de un cuento y después trae las instrucciones para hacer los personajes de este cuento. Y pues ya llevamos como catorce, ¿no? Catorce revistas. Ya llevamos catorce revistas. Y bueno, nuestra adquisición más reciente al gallinero, dirían, es Erika. Erika, bienvenida. Erika. Mucho gusto. Muchas gracias por la bienvenida. Erika me acompaña, me ha apoyado mucho en Zacatecas, ahora desde que andamos por ella. Arriba Zacatecas. Nos vemos también en Zacatecas, porque es por internet de México para el mundo. Ahora sí que ella me ha estado apoyando y bueno, pues se integró en abril en el nuevo equipo, entonces digamos que es la adquisición más reciente de este staff, porque la realidad de las cosas es un staff. Entonces, tanto Miriam como Viri nos ayudan a dar clases en el norte. Mi mamá, pues al final del día sigue siendo el centro de distribución como mamá gallina. Y bueno, nosotras andamos viajando por toda la República Mexicana. Así que... Por toda la República. A ver, y ahorita estamos instalados ahí acampando cuatro días en el World Trade Center en manualidades y Navidad. Sí, allá estaremos, pero la verdad es que hemos hecho, bueno, hasta lo indecible por estar ahí. O sea, me dicen, es que ya está de gallina electricista andas. Andas, no. Aparte hay un superambiente en el stand, yo veo, mamá gallina tiene fans y abuela gallina tiene muchos fans también. Así es. Yo veo las señoras como llegan a buscarlas, específicamente, bueno, a cada una. Sí, 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 es que sí tratamos de que seamos amorosas, las escuchamos y trabajamos en equipo. A ver, yo quiero saber algo. Como mamá, cuando Romina pasa este momento y dice, a ver, vamos a hacer los amigurumis, ¿qué te vino a la mente? ¿Qué pensaste? Bueno. Claro, todo, todo, a ver, porque eso es un cambio. Oh, my God. Sí, 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 no, no, apoyarla y ver que ella ha sido muy creativa y para mí es una gran satisfacción todos sus éxitos y que tenga tantos seguidores. Eso. Yo soy su fan. Todos aquí. Pero el punto es que mi mamá y yo comenzamos, porque mi mamá ya no sabía cómo entretenerme. Mi papá en aquel entonces, que bueno, ya falleció mi papá, también estaba enfermo. Entonces, tenía época y nos peleábamos con las tripas de los oxígenos. O sea, era, esta es mi tripa, no, espérate, esta es la mía y todo. Entonces, a mí me gustaba tejer, pero me aburrió mucho el tejer las, o sea, me pensaba y me cansaba el tejer las chalinas y lo demás, porque bueno, mi mamá me las hacía y yo me las pongo, ¿no? Entonces, así como que no le veía mucho el, me voy a hacer algo nuevo, mejor mami, házmelo. Y entonces, cuando encontramos esto de los amigurumis, pues realmente fue mi mamá la que, ándale, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, porque no encontraba la manera de cómo tenerme quieta, porque tenía que estar en cama. Entonces, por eso, o sea, así fue como empezamos. Ya después, cuando mi papá fallece, es cuando yo empiezo a dar clases y hasta ahorita, hasta este año, bueno, mi mamá siempre me ha acompañado a todas las expos, a todas y cada una de ellas, pero mi, en este caso, inclusive hasta mi hermano, ya también lo involucramos, participa mucho mi hermano, el más chico Aarón, y este, pero la parte es que apenas mi mamá ya decidió por fin decir, ok, voy a dar clases, ¿no? Eso, bravo, bravo, qué bonito. Lo único que siempre, y si digo, y nadie me lo va a dejar, es que me encantan los abrazos, entonces, creo que no hay gallina que no se vaya sin un abrazo. Sin un abrazo. Así es. A ver, con esta emoción de los abrazos y de todo, Miriam, a ver, yo les di una amigurumis a cada una. Sí. Vamos inventando un cuento, no, a ver, yo voy a, yo quiero la calavera. Tú, tú empiezas, a ver, te tocó la galletita, a ver, ¿cómo va el cuento? Tú, tú das la línea, ¿eh? Ok, bueno, pues, había una vez, todo cuento empieza bien, había una vez, ajá. Había una vez, que una galleta estaba buscando en dónde podía celebrar esta fecha tan importante para muchas personas, y empezaba a buscar, buscaba, y ves, ¡ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Un cascanueces! ¡Me encantan los cascanueces! ¡Hola, cascanueces! Hola, ¿bailamos ballet? ¿Vamos a bailar ballet? Bueno, tengo tutú, pero así como que ballet, no sé, necesito como que una inspiración. Yo creo que podemos ir a buscar entonces a Mamá Clos y a Santa Clos, a ver si nos traen en el costal un poco de inspiración. Una buena idea. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estás, galletita? Hola, cascanueces. ¿Qué desean? Es que estamos buscando a Santa a ver si en su costal hay un poco de imaginación para que nos pueda ayudar a hacer un ballet. ¡Claro que sí! ¡Busquémoslo! ¿Dónde anda? ¿Y en eso? ¿Y en eso? ¡Ajá! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! Necesitamos un poco de inspiración. ¡Claro! ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Ah, en este reino navideño. Ella había visto una película de Tim Burton donde una calavera bailaba y se robaba la Navidad, pero ella era una calavera mexicana, entonces no sabía si era de coco o de terror o de México. Y llegaba y le decía, ¡Cascanueces! ¡Ayúdame! Es que, ahora sí, llegamos para estar aquí. No te preocupes, podemos ser ya más una cuestión auténtica mexicana. Pero tú vas a celebrar junto con el pan de azúcar, que eso podemos ponerlo dentro del ballet. ¿Dentro del ballet? ¿La galletita está hecha de pan de azúcar? Tiene azúcar glas, o sea, ¿qué podría contar? ¿Qué podría contar? Así que, bueno, pues todos estos amigos se juntaron, hicieron una fiesta, y realmente la fiesta real, pues, está en los corazones de quien sabe dar vida a algo tan hermoso, como un amigurumi, con sus manos. Que crear con las manos un regalo, yo creo que es dar un pedazo de nuestro corazón también. Así es, en cada puntada vamos dejando nuestra esencia. Así que, por favor, no olviden que siempre son productos 100% artesanales. Jamás van a salir iguales, aunque tejamos el mismo, o sea, siempre va a ser totalmente diferente. Aunque tejamos 20 y lo hagamos la misma persona, van a quedar diferentes, porque también reflejan nuestro estado de ánimo. Entonces, con eso vuelvo al punto de que siempre son las ilusiones nuestras emociones, las que transmitimos en cada puntada. Y, bueno, Miri, el otro día estaba haciendo un comentario. Cada punto lleva cuatro movimientos de la muñeca. Cuatro movimientos de la muñeca. O sea que es la danza de las manos. Así es. Cuatro movimientos de muñeca para hacer un punto. Un punto. Y un amigurumi aproximado, ¿cuántos lleva? Así, bajo de buen cubero. Mira, simplemente, si te ponemos que estas cabezas llevan, o sea, suben hasta 72 puntos por vuelta y son 30 vueltas, pues ya las multiplicaciones empezaron a generar una tabla de Pitágoras. De Pitágoras, bueno, amigos. Ya se convirtió en una tabla exponencial. Se nos acaba el tiempo. Yo quiero cerrar recordando que hay una teoría que dice que nos une un hilo. Ese hilo, este estambre, ese hilo nos teje la vida. Con ese hilo tejemos los sueños. Y con eso se borda esta historia de mamá gallina. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Y, bueno, sí, para decirles que, en efecto, lo que tú dices, nosotros con esto fuimos tejiendo una familia. Y el gallinero es eso, una familia. Una gran familia. Una gran familia. Así que, bueno, pues desde este gallinero que hoy está en Manguardia, nos despedimos. Gracias, Romina. Gracias, Mini. Gracias, Erika. Mamá gallina, cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Bye, bye. Adiós. 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 Aztele. Aztele.tv 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 Gracias.